Hey, ¿qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News. Que comience nuestro video. Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien y en el día de hoy vamos a estar hablando otra vez de Kira Menja, pero en esta oportunidad, bueno, ustedes saben que en videos anteriores ya hemos hablado acerca de la trama, acerca de las primeras imágenes, he hecho inclusive videos reacción acerca de esta temporada Sentai que estamos esperando, pero en esta oportunidad quiero centrarme en lo poco y mucho que sabemos acerca de cada personaje y hacer un pantallazo general acerca de cada uno de ellos. Por ahora sabemos que en las pantallas japonesas esta temporada número 44 del Sentai va a aparecer el 8 de marzo por la televisión japonesa y nada, estoy aquí esperando a que esta temporada surja de una vez por todas porque nada, para mí el año 2020 es un año brillante tal cual como dice esta serie. Y hablando de brillo, sabemos que, bueno, las piedras, los stone, las rocas, piedras, gemas que van a tener son muy brillantes, todo tiene que ver con eso y estas piedras eligen a individuos con un espíritu brillante. Entonces vamos a ver un poquito acerca de estos individuos. Tenemos a Kirama Red que es un estudiante de secundaria artístico, a él le gusta dibujar y también es el nuevo miembro de este equipo. Este guerrero creativo, bueno, va a tener como tema de vehículo un camión de bomberos y va a presentar ataques creativos para el grupo durante el combate. ¿A qué se referirán con ataques creativos? No lo sé, pero ya vamos a ver, ya vimos esas poses extrañas que hacían para presentarse, así que nada, esto va a estar muy loco. Tenemos a Kirama Yellow que dice que es un profesional del deporte electrónico que se destaca en el combate a larga distancia y este guerrero tirador tiene como tema de sword una excavadora y su marca registrada desencadena variedades de disparos. Así que, pium, 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 hay que tener cuidado con este porque seguramente su puntería no falla. Tenemos a Kirama Green, una famosa atleta que sobresale en el combate de alta velocidad. Esta guerrera tiene un ritmo rápido y va a tener como tema de vehículo un super deportivo. Un sword que era un auto que yo dije, sáquenme a pasear en ese auto. Obviamente se va a especializar en ataques rápidos, ya que es su habilidad claramente. Después tenemos a Kirama Blue que es un profesional que se destaca en las artes del sable. Este guerrero de vanguardia tiene como tema de vehículo un jet y va a derrotar a sus enemigos usando la lucha de espadas. Sí, sí, por Dios, en el trailer vimos que tenía unas katanas o la espada o lo que sea, pero este te mata, olvídate. Te corta en pedacitos. Y después tenemos a Kirama Pink que es una médica talentosa que sobresale en el Aikido y sirve como sanadora para el equipo. Esta guerrera tiene como vehículo un helicóptero y ella va a sobresalir en poderes curativos. Bueno, obviamente va a ser la sanadora del grupo y seguramente van a herir a propósito a alguno de los rangers para que ella tenga una función importante. Eso seguro porque si no, no le hubiesen puesto esas características. Calculo que el desarrollo de su personaje va a tener que ver no solo con salvar gente, sino como dice bien acá, salvar a cualquiera de los integrantes del grupo. Y después tenemos a Murio Hakataminami, uy Dios, este nombre es muy difícil, que es el fundador de la compañía Karat, que brinda apoyo a los Kiramenya contra la invasión de la tierra por Jodonheim. Uy Dios, estos nombres, no puedo leerlos. Así que nada, él debe ser seguramente el mentor del equipo o algún ayudante o algo por el estilo, pero en el trailer podemos verlo también a él. Como ya estuvimos hablando en otros videos anteriores, podemos ver la diferencia en los trajes de que en el pecho, digamos la franja esa que tienen en negro. Por ejemplo, los que van con vehículos por tierra tienen como una línea descontinuada y los que tienen una línea continua son los que utilizan swords aéreos. Así que eso estuvo muy bueno y lo que podemos ver también dentro de sus trajes es el detalle en cada uno de los cascos. Me encanta la parte de arriba que es súper brillante porque es como si tuviesen la gema en la cabeza. Así que nada, es como que estéticamente me parecen atractivos. Bueno, había destacado esa cosa de que si lo adaptan a Power Ranger estaría muy bueno ver en serie a una Ranger Verde durante toda la temporada Ranger Verde Mujer. Y nada, yo no sé ustedes, pero yo estoy esperando que sea 8 de marzo para poder empezar a ver acerca de esta serie. Que desde que salieron las imágenes dicen que la belleza lamentablemente lo primero que ingresa es por la vista y por apariencia. Y hasta ahora por apariencia me está interesando mucho porque estéticamente me gustó. Así que simplemente nos queda esperar a ver qué pasa el 8 de marzo y los días siguientes. A ver si esta historia logra atraparnos y conquistarnos. Y poder así realmente hacernos fanáticos de esta nueva temporada del Sentai. Que como ya habíamos visto en otro video también que pueden buscar en el canal. Los productores de Toy realmente apuestan mucho a esta temporada. La cual dicen que es la más brillante de todas. Y no solo por el hecho del brillo sino porque dicen que es como ninguna otra. Y bueno amigos, si están esperando también esta temporada. Dejen comentarios abajo que los quiero leer. Y si les gustó este video denle un like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. ArrobaNiko.Yasciancio es mi Instagram. Me pueden seguir, pueden dejar comentarios. Y bueno sin más que decir. Yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau.